El Polo Obrero está marchando hacia el Ministerio de la Comunidad, lo ha hecho el día de ayer, continúa esta lucha en el día de hoy, estos reclamos, por eso nosotros vamos a charlar con Ivana Arzamendia, que la tenemos en línea, muy buenos días, Gabriel Cáceres y Guillermina acá en el estudio, ¿cómo estás? Hola, buenos días Guillermina, buenos días Gabriel. ¿Qué tal, cómo estás? Hablanos de esta marcha, Ivana, que está haciendo el Polo Obrero, lo hicieron ayer, continúan en el día de hoy, hoy al Ministerio de la Comunidad, tengo entendido. Sí, sí, estuvimos ayer hacia Casa de Gobierno, hoy nuestra movilización fue hacia el Ministerio de la Comunidad, estuvimos el Polo Obrero y la organización Pols, que somos parte de la unidad piquetera acá en Formosa. Sí. Y bueno, fuimos al Ministerio de la Comunidad porque lo responsabilizamos también como uno de los responsables de la pobreza. Sí. A ver, el gobierno provincial tiene la responsabilidad de la pobreza que estamos atravesando hoy acá en la provincia, y conjuntamente, por supuesto, con el presidente, ¿sí? Pero, y acá en Formosa, el Ministerio de la Comunidad, la verdad es que no está haciendo absolutamente nada con respecto a eso, con respecto a darnos solución. Bueno, nosotros venimos marchando al Ministerio de la Comunidad desde el año, hace más de un año, pidiendo algún tipo de respuesta, una reunión con la ministra, ahora la ministra Jiménez, el ministro González jamás nos ha atendido, a la ministra Jiménez todavía no le conocemos la cara porque todavía no nos ha atendido ni una sola vez, por más que nos ha hecho la magues, sinceramente, o sea, la activizamos con una tomada de pelo también porque nos ha hecho ir, pero después resulta ser que no aparece, y no nos da ningún tipo de respuesta, nosotros estamos sosteniendo los merenderos y comedores en los barrios, y la necesidad y la demanda están creciendo día a día. Ivana, sí, yo siempre digo, qué triste es decir eso que acabas de decir, sostener los merenderos y los comedores de barrio, cuando lo mejor sería que cada padre, cada madre, tuvieron una fuente de trabajo, un empleo digno, un ingreso como para decir, bueno, hoy quiero cocinar esto para almorzar en familia con los chicos y compartir esa mesa familiar, que es también ese núcleo que se fue desmembrando, porque bueno, ya los padres, las madres tienen que salir todo el día a hacer changas y un montón de cuestiones, y que es tan importante, ¿no?, ese momento de la familia, ese almuerzo, y es tan digno de que un papá o una mamá pueda decir, bueno, hoy queremos comer esto, y lo compramos y lo compartimos en familia, por eso es escucharnos, ¿no?, esta lucha que vos decís, reclamar alimentos para merenderos, para comedores. Sí, 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 para nosotros es fundamental eso, por eso nosotros, como decimos siempre, nuestro principal pedido es que necesitamos trabajo, porque sin trabajo la verdad esta situación va a seguir, siempre fue así y siempre va a seguir así, si no se soluciona el problema fundamental de base, que es la falta de trabajo, o la situación en que hoy, por ejemplo, decimos, hay compañeros que hacen changas, mismo hay, que son laburantes, pero que igual tienen un salario de indigencia, igual no le alcanza, igual se tienen que salir a rebuscar por los merenderos. Por supuesto que nosotros, algo, lo más digno es, y lo ideal sería que cada familia, como vos decís, Guillermina, pueda elegir qué comer, y no estar sujeto a lo que le dan en un comedor o en un merendero. Nosotros, nuestros merenderos, hacemos lo posible por poner todo lo más necesario, y es fundamental que pueda, que necesita una olla, una merienda, pero la verdad es que si nos hace es muy difícil. Nosotros, nuestros merenderos los sostenemos con algunas mercaderías que mandan de nación, pero que son insuficientes, porque la leche a veces te mandan, a veces no, otro mes te mandan azúcar, otro no, entonces es insostenible. Hay productos como la grasa, el aceite, el azúcar, fundamentales para una merienda, por ejemplo, que no te mandan, ¿sí? Y eso sale del bolsillo de los compañeros que tenemos que hacer rifa, vender cosas para poder ponerle algo a nuestra olla o a nuestra merienda. Porque también a los que estamos trabajando en los merenderos, es un trabajo, por un lado, uno dice es gratificante, porque uno por ahí se pone el rol de ayudar a los vecinos, pero también es muy triste porque, como te digo, la demanda crece, ¿sí? Y a veces no alcanza la olla, y tienen que venir familia, y tenemos que decirle, che, no alcanzó hoy. Entonces, y eso, la verdad que nos vamos con una tristeza de la casa. Duele mucho. Porque eso es indigente. Es una realidad que duele, ¿no? Es el hambre que está pasando en muchos sectores vulnerables. Yo pienso, Mariana, perdón, Mariana, estoy acostumbrada a hablar también con Mariana, que me pasó tu contacto, Ivana, que ya debe haber quizás familias o niños que comen un pedazo de pan al día, porque incluso ahora hasta el pan está caro, aumentó nuevamente. Pero tiene que estar, porque si decimos, la canasta de indigencia está en 96.000 pesos. Ni que te mates haciendo changas todo el día y tengas un programa social que hoy está en 34.000 y monedita. No, no llegás. Entonces hoy estábamos diciendo eso. Si ya la canasta de indigencia está en 96.000 pesos y la gran mayoría de la gente no llegamos a la canasta de indigencia, ¿en qué estratos nos ubicamos? Tenemos que redefinir entonces a cómo nos llamamos ahora. Porque no alcanza. Si la indigencia no alcanza, entonces, ¿qué hacemos? Uno se hace malabares para llegar. Ayer, antes ayer, salió el aumento de la leche a 1.500 el oficial. Pero sabemos que eso no se va a conseguir. O sea, que nos tenemos que preparar para ir a comprar, si es que se puede, 2.000 pesos. Y hoy las familias no están en condiciones de pagar 2.000 pesos una leche. No, es impresionante. ¿Sí, más si tenés más de un hijo? No, es imposible, es imposible. Imposible, lo hablábamos a hacer. La alimentación de dos. Sí, sí, te escucho. No, no, decía esto, que la alimentación de nuestros hijos con el alimento más básico es fundamental, que es la leche, no lo estamos pudiendo hacer. Entonces, que eso es, nuestros hijos lo estamos condenando a una pobreza inclusive, ¿cómo se dice? Mental, con un futuro. Porque si no, un chico en sus primeros tiempos no está bien alimentado. Sabemos los problemas que acarrea. De salud. Es todo un... Es una situación muy difícil esto de la inflación, la verdad. Sí. Que hoy deberíamos haber estado más gente en la calle. Sí, Ivana. Ayer lo hablábamos con otra referente, con otra persona, justamente acerca de lo que vos estás diciendo. Y esto ya viene desde el embarazo, desde la gestación de los chicos que tienen que estar más allá de las vitaminas, ¿no? El famoso veroca y otro ser ácido fólico. Sí. Y después los chicos, ¿no? Que tienen que estar bien alimentados desde la leche materna. Y si no la tienen, bueno, redituarla con la leche maternizada que está incomparable. Imaginemos que un chico desde temprana edad, desde que nace hasta la adolescencia, tienen que tomar lácteos y tienen que consumir ciertos alimentos que hacen a su crecimiento. Lo que tengo propiamente dicho, a un buen descanso. Y además, por supuesto, a lo intelectual. Porque un chico que no está bien alimentado es un chico con un futuro intelectual bastante pobre, ¿no? Porque por más que quiera, por más esfuerzo que haga, le va a costar mucho estudiar, seguir el secundario, terminarlo. Y por ende, mucho más le va a costar realizar una carrera universitaria o terciaria. La alimentación es sumamente importante. Sí, sí, por eso decía, es una situación muy grave la que estamos pasando. Por eso fuimos al ministerio. Si el gobierno nacional y provincial no está dispuesto a hacer referente a la situación real, como decimos, que nos veníamos diciendo que el de dar puesto de trabajo, que tenga uno un trabajo con un salario acorde a la canasta básica, ¿sí? Por lo menos tienen que hacer lo necesario para sostener, por ejemplo, un merendero, un comedor con alimentos que sean adecuados. Por lo menos. Y acá el ministerio no hace nada. Nosotros fuimos a reclamar también que el plan Nutrir, que se abra la inscripción y que sea para todos, ¿sí? Ese plan Nutrir, encima el nombre te dice Plan Nutrir, y nosotros tenemos compañeros que tienen eso, y sabemos que la verdad que Nutrir no tiene nada. y aparte comida para un día y tenés el resto de los 30, 29 días cagándote de hambre. Eso tiene que mejorar los productos que van en los zones. Claro, Mariana, lo que... Y se tiene que hacer la inscripción para todos. Ivana, lo que pasa es que... Porque dejame decirte... Sí, sí, sí. Dejame decirte que el programa Nutrir no está en todas las localidades. Ah, mirá. Tenemos compañeros de otras provincias que no conocen. Nosotros les hablamos del programa Nutrir. No, no saben qué es. Está solamente acá, en el interior no existe el Nutrir. Ah, mirá. No, o sea que solamente nutren a la capital y el interior no se nutre nada. Ivana, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, ¿no?, que nosotros tenemos cómo poner en funcionamiento el sector productivo en la provincia de Cucurbitácea, donde a qué familia no le vendría bien, como vos decís, Plan Nutrir una bolsa donde tenga, contenga lo necesario, pero también batata, zapallo, mandioca, choclo, que es tan sano, tan rico, con tantas proteínas y vitaminas para los chicos, ¿no? Cómo no vendría tan bien, pero el gobierno está aplastando incluso a este sector de pequeños y medianos también, incluso las huertas, ¿me entendés? Porque en Villafañe, bien hablabas del interior, hace un tiempo atrás, desconozco si ahora sigue funcionando. La mejor verdura fresca venía de Villafañe. O sea, que si el gobierno implementa bien estas políticas coordinadas, puede llegar a la mesa de estos formoseños, de estos sectores que ustedes están reclamando, o para que ustedes le puedan hacer una olla sustentosa con todos estos productos de producción de la región, ¿no? Sí, sí, tal cual. Falta de voluntad absoluta, porque como vos bien decís, capacidad tenemos y tenemos productores en el interior que dejan inclusive podrir sus productos, también perdiendo ellos, perdiendo dinero, dejan podrir sus productos, y siendo que eso, bien como vos decís, podría ser direccionado para las personas que lo necesitan, ¿sí? Obviamente, el gobierno se tiene que hacer cargo, ¿sí? Y pagar lo que corresponde, porque tenemos también que le pagan dos mangos al productor, que la verdad que también se encuentra en una situación muy difícil, sabemos lo sacrificado que es el trabajo en el campo, pero no hay voluntad. Yo estaba pensando, bueno, recién, bueno, ¿cómo le cuesta a una familia normal? Diríamos normal, papá, mamá, dos hijos, o tres, ¿por qué no? Comprarse siete paquetes de fideos, los más baratos, los de menor precio, siete paquetes de arroz, y carne picada, que es lo que la gente está comprando hoy en día. Harina, si puede. Harina, si puede, que no, vamos a decir la verdad, que no es alimento prácticamente, comer pan no es alimento, no tiene nutrientes específicos, y lo que le cuesta, y esas familias que a veces trabaja el papá, y trabaja la mamá, y así tampoco alcanza, llegan juntos, juntan 130 mil pesos de sueldo, de lo que entra al hogar. De ahí hay que pagar los gastos, cable, si es que tienen cable, perdón, digo, internet, que es necesario, ya no es un lujo, es una necesidad, la escuela y todo lo demás, y mucha gente que hasta hace dos meses estaba pudiendo llenar la mitad de la heladera y tener algunos productos ahí en la mesada, arriba, en las cajoneras, hoy está recurriendo a los merenderos. Así que cada vez, va en aumento cada vez más, la gente que está recurriendo a los merenderos. Así que, obviamente, tu reclamo es muy fundado, porque hay mucha demanda, y va a seguir habiendo demanda por el riesgo país, por la inflación, por el Fondo Monetario Internacional, que ustedes están reclamando justamente, la gran deuda que se va incrementando día a día. Sí, sí, es así. Lo más preocupante es que no hay una solución, no es que ahora se vienen las elecciones. Nuevas autoridades no van a significar que una realidad es diferente, lamentablemente, porque venga quien venga, va a seguir la misma línea, el pagar al Fondo Monetario. Sabemos, lo caracterizamos, antes de que se firme, y lo seguimos obteniendo, que es nuestro mayor problema. Sabíamos que iba a cargar estos problemas, y así que va a seguir, venga quien venga, va a seguir. Esto viene desde el año 1956, gobierno de Aramburo, el Fondo Monetario, la primera deuda con el Fondo Monetario, que se arrancó a pedir plata. Siempre lo que decimos es, bueno, y me dicen que, bueno, nos vamos a ajustar, porque después de sentirte la deuda, vamos a estar mejor, y bueno, hacemos todo un esfuerzo por estar mejor después. Bueno, uno puede llegar a pensar que puede ser así, pero sabemos que no es así, como vos decís, la deuda viene de antaño, y va a seguir, porque cada vez, todos los días, nos estamos endeudando más. Entonces, va a seguir siempre lo mismo con la deuda. Por eso siempre nosotros decimos que hay que romper con el FMI la única solución. Así que, lamentablemente, la situación va a peorar, pero nosotros, el pueblo obrero y la unidad piquetera, no pensamos seguir en la calle. La única manera, en la casa no vamos a lograr nada. Hoy, la solución es estar en la lucha, ¿sí? Y déjame decirte que esto a nivel nacional, es una jornada a nivel nacional, ¿sí? En Buenos Aires están haciendo un acampe, anoche, los compañeros, con una marcha de antorcha y un acampe, estamos ahí, así que esto vamos a seguir, ¿sí? Bien. Mientras, sí. Sí, Ivana, esperemos que este país, en algún momento, se ponga de pie, de que simplemente en políticas, que puedan generar empleo, más que nada, que es lo que ustedes también reclaman, no es que tienen ganas de vivir de un plan social, ¿a quién quisiera vivir de un plan social? Ivana, estaba hablando de... Es imposible. Estabas hablando acerca de qué hacer, ¿no? Ivana. Sí. Estabas hablando acerca... No, que estabas hablando acerca de qué hacer, y esto viene a nivel nacional, bajando todas las provincias, obviamente, lo que causa la infusión, que la gente ya no pueda hacer las cuatro comidas, ni las tres comidas del día, y lo bueno es, sería, bueno, hacer una serie de recortes, pero ¿qué pasa? Los recortes siempre se hace al gente, al pobre, al caminante, al laburador, y habiendo tantos ministerios a nivel nacional, que se están creando... Tantos funcionarios, al pepe. El mes pasado se crearon un montón de ministerios, en Buenos Aires, en Capital Federal, y Gran Buenos Aires, acá en Formosa hay ministerios que realmente, diríamos que están... Sí, que... Al pepe. Claro. Un ministerio de turismo. Que no funcionan, pero se embolsilla un montón de sueldos. Cuando hay provincias que tienen subsecretarías de turismo, nosotros tenemos un ministerio de turismo, y vamos a preguntar, bueno, ¿qué lugares turísticos tenemos, más allá de que amemos esta provincia? ¿Qué capacidad hotelera tenemos acá? Bueno, un montón de cosas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que los políticos, que el gobierno tiene a su disposición, herramientas que tienen para poder revertir esto, incluso para que la gente pueda acceder a una vivienda digna, que es lo que ustedes están reclamando también. También están reclamando un módulo que, bueno, por lo menos un espacio para poder desarrollarse, ¿no? Hoy los chicos crecen, una familia... Permitime decir esto, ¿no? Hoy una familia, ponele, vos, yo, tenés, tu hijo tiene 10 años, 15 años, pasa el tiempo, estudia, se quiere emancipar, tiene una pareja, ¿alquilar no puede? Es imposible alquilar. No. Sí. Y los módulos, vivienda, que tendría que ser, que es un derecho constitucional, obviamente la vivienda, tampoco se estaría dando. Y se está dando, lastimosamente, se están repartiendo las viviendas, los módulos, y esto no es ahora, es desde hace, y bueno, es desde el gobierno de Chile y Fran, para adelante, se ha exacerbado, viviendas para quienes realmente no la estarían necesitando. Exacto. Sí, sí, es así, es así, el tema, nosotros siempre remarcamos esto, cómo puede ser, llegamos a tal situación de que ahora no salimos a pedir una vivienda, sino que salimos a pedir un módulo, que sabemos que es un dos por dos, la familia hoy día es numerosa, es imposible, la gente tiene afinada, ¿sí? hoy los alquileres, como vos decís, es imposible, es imposible, nuestros compañeros, muchos que han vuelto a la casa de sus padres, y viven tres, cuatro familias juntas, es imposible, y los módulos no se, no, no, no se entregan como debería, hay muchos módulos vacíos, hay mucho espacio, ¿sí? Mano de obra, para hacer un plan de vivienda, hay, ¿sí? Volvemos a lo mismo, no hay voluntad, pasa que, como sabemos acá, la entrega de módulos, es un caballito de batalla para las elecciones, entonces, también, es muy utilizada eso, y, obviamente, es una vergüenza, porque, lo usan en las elecciones, es lo que decíamos hoy, ojo, ahora aparecen todos los barrios, en las plazas, hay que hacer chocolate, hay que llevar peluquero, mercadería, o sea, se ríen de la necesidad, o sea, es un pedazo de pan para hoy, y hambre para el resto del mes, porque no estuvieron nunca, en pandemia, el Ministerio de la Comunidad no estuvo, entonces, la verdad, es indignante, es una burla de la mucha bronca, porque juegan con la necesidad, y el amo, por supuesto, de la gente. La demagogía de siempre. Sí. Exacto. Bien, Ivana. Tal cual. Muchísimas gracias, por tu tiempo, por esta nota, nosotros a disposición, como siempre, abriéndoles el micrófono, a la comunidad.